En primer lugar, un cálido saludo a todos los maestros y maestras de la patria que juntos estamos construyendo la nueva Escuela Pública Paraguaya e invitarlos, invitarlas, a que el 11 y 12 de noviembre en la Comebol podamos participar y hacer juntos el Virtual Educa Paraguay un espacio donde con nuestros hermanos iberoamericanos estaremos compartiendo las mejores experiencias en la aplicación de las TIC en el aula será una oportunidad para que Paraguay abra sus puertas de su escuela al mundo y pueda dejar entrar las mejores experiencias y pueda compartir lo bueno que estamos haciendo la buena noticia es gratuito para los maestros y las maestras del sector público los esperamos, no nos dejen solo, el 11 y 12 de noviembre en la Comebol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!